Este es Hilo de Ciri TV para un no entero, hoy es sábado 24 de abril de 2021, siguen los trabajos en el antiguo parqueadero de la Plaza de Toros, lo que será el Mall Plaza, hoy 24 de abril de 2021, en el día número 23 del toque de queda, los obreros siguen trabajando ahí, ahí se ven las máquinas, las pastas grúas, llevando, moviendo materiales, así van pues las obras de este famoso y futuro Mall Plaza, que ha sido cuestionado por los ambientalistas, por la gente que mantiene la memoria, por los arquitectos paisajistas, pero ahí van avanzando ya en el tercer piso del sótano, supuestamente van a ser los parqueaderos, este es Hilo de Ciri TV para un no entero, hay llenazos planeando pues, aprovechando el viento de esta tarde, este sábado 24 de abril de 2021. Así van las obras pues del famoso Mall Plaza de Palabella, acá en el sur de la ciudad de Santiago de Cali, aquí será pues, desde la superficie, desde la calle Quinta, con 52, desde ese punto, por donde entró el agua y se inundó parte de esta construcción, ahí y ahí en adelante van a ser cinco o seis pisos de este Chapin Center llamado Mall Plaza, con un fuerte calor, desde la parte más alta de Silové, estamos haciendo pues estas tomas de este día de trabajo de sábado 24 de abril, día de trabajo a pesar de todo que queda, ahí están los obreros laburando, este día 24 de abril de 2021. Hoy es el día 414 desde que arrancó la pandemia en Colombia, día número 238 del aislamiento selectivo, y siguen pues las obras de este futuro Mall Plaza, acá en la ciudad de Cali. Usemos tapabocas para inminuir en relación a la pandemia, este es Silo de Ciri TV.